hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en la mañana en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como ven este también es uno de mis mejores casting bueno los digamos que me gustan más y tengo muchas ganas como saben el precio del candy stripper está por las nubes y quiero aventarme el tiro a ver si se puede a ver cómo nos va y hacer el candy stripper a ver cómo queda este es un casting que es como que digamos esta serie no fue como muy acaparada no muy buscada pero es muy bonito el casting este y bueno y él está dejando cada paso a ver cómo cómo nos va si ni más ni menos aquí la paramos y a ver cómo queda qué tal amigos ya miren ya va avanzado ya no vean los dedos vean el cast ya lo hice espejo y quedó muy bien solamente pues los tripié lo lo elijé un poco y ya le pasé el espejo nada es perfecto hasta en el el zamak no lo que hace la pintura es de que tapa todas las imperfecciones pero yo cuando lo pones en el zamak ya se ve todas las imperfecciones pero vamos a tratar de de que quede lo mejor no tengo pintura espectra y me las inventaré ya les me resulta ya les diré que es lo que que se lo que se está en el bar en sus casas pero en guachín 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 como fría qué tal ya de regreso ya preparándolo lo que voy a hacer en el original esto viene blanco lo que voy a hacer lo voy a dejar zamak para que resalte más y se vean mucho mejor las líneas que tienen en el toldo entonces voy a pintar todos de de rosa y pues ya vamos a ver cómo queda ahí la llevo vamos a ver cómo queda hola qué tal amigos ya 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 de regreso y estoy muy muy contento por el resultado con algunos detallitos que me gustaría compartir con ustedes y que me den su opinión déjala en la cajilla de los comentarios qué tal le parece y bueno así ni más ni menos vamos a a darle y con ustedes el candy stripper que la verdad yo sé que no es el ni la pintura es espectra ni los los decals son los que los los transparentes y por eso tengo aquí estos geyser para hacer la de la comparación que no se ve mal tengo que admitirlo pero los decals me están echando a perder casi casi que el casting porque vamos a acercar aquí para que lo vean a detalle ahí está si ven cómo se ven como sobrepuestos como de esos cuadernitos o de los libritos que tienen los niños que tienen sus sus stickers sus calcomanías y porque si son igual los decals de agua pero esta es la plantilla es blanca la base es blanca entonces lo que pasa es de que hace que se vea como este efecto como que se tallan este pero porque no son los transparentes es más si hubieran sido los transparentes cuando le pasa uno aquí la mano no se siente aquí se siente el borde del del decal que no se debería hacer como como este que que tú lo tocas y no no se siente nada es es la pues si parte de la de la pintura se siente pero en este no entonces esto es la mala calidad de los de los decals es la primera vez que le compraba a este a este vendedor mi modo no no me quejo pero este se va a quedar como referencia y me voy a sacar la daga es decir que lo volvería a hacer y va a ser mejorado porque voy a ordenar los los decals que que son y también lo que voy a hacer es de que voy a hacer la pintura espectra esta no está mal o sea no es porque este lo diga yo no está mal pero pudo haber quedado mejor con la con la pintura espectra igual le da el gatazo da se ve ahí mickey mouse se ve se ve tranquilón vaya no es la la espectra como yo quisiera pero igual digo quería tener mi réplica y pues aquí la tengo este solamente pues hay que hay que pulirse un poquito más y echarle más ganitas y y este como les digo se va a quedar referencia y van a ver ya cuando quede ya mejorado este era de si no mal recuerdo del 52 si debe ser del 52 aniversario este traía las este el motor y los rines que se los cambié hice el cambio y pues vaya el resultado me gusta más en este como se ve lo cromado y en este tipo cobre pero igual de manera nada más lo hice como para referencia para que vieran como se siente de el listito y aquí se sienten los bordes igual igual se ve el cotorrón se te ve se ve lo cochon detalle los los focos frontales y las luces traseras lleva un montón de de decals pero la verdad fue una experiencia no me había pasado todos los los decals que yo había conseguido con el con el mismo vendedor eran de muy buena calidad o son de muy buena calidad me tenía que pasar para no volver a comprar ahí sin embargo quería que vieran el el video no sabía si subirlo si no subirlo bueno estoy tomando la decisión de de subirlo para que vean este que si ustedes van a empezar a hacer este custom pues que se fijen que sea que sean transparentes que no que no esté la la base está blanca porque al momento de que uno los los pone es para que estuvieran transparentes y que 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 se no se viera la diferencia de la de la pintura por si de aquí en este de aquí pues nada más se tendría que que estar la la B guión y G S este nada más y el contorno este rosa pues sería transparente no se tendría que ver así no sé si me explico bueno amigos y ni más ni menos aquí quería enseñarles que que aquí está el custom y que va a haber revancha y aquí la van estar viendo sin más ni menos quiero agradecerles de antemano a todas las personas que se están que han estado agregándose al canal la verdad estoy muy contento es es algo como no sé cómo cómo explicarles que 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 bien se siente que que mucha gente se esté agregando y que y que les guste lo que estoy haciendo y también pues me estoy esforzando para para hacerlo mucho mejor sin ni más ni menos aquí le paramos y hasta la próxima